Hay complicaciones que llegan con las lluvias. Estas calles son un ejemplo de eso. La salida y el ingreso de los vecinos a sus casas se vuelve un problema. Los pasajes son antiguos, de años, y ya están muy deteriorados. Hemos tenido incluso accidentes con personas que han caminado por aquí, y lo que más pasa en este tiempo, lo que viene con la lluvia. Hay muchos vecinos que de repente salen a las compras, y pasan los vehículos a gran velocidad y los mojan. Hay muchas cosas. Es bien complicado. Yo tengo vehículos, incluso tengo mi vehículo ahora en el taller, porque se mojaron todas las partes eléctricas del vehículo. La última lluvia que pasé por ahí se mojó todo. Lo tengo en el taller, incluso ahora. En el invierno a los vecinos el agua le entra a las casas. Les cuesta muchísimo a ellos salir de sus casas en el invierno. Y también a nosotros, porque esto igual se llena para acá. Imposible transitar. Por eso se invertirán más de 100 millones de pesos en un proyecto de participación ciudadana que beneficiará a los vecinos de la población Yerba Buenas de Linares, mejorando el tránsito a algunos pasajes, solucionando sus problemas de inundación y la evacuación de aguas lluvias. Con un tema de pavimentación, también solucionando un problema de inundación. Y cuando han tenido que vivir muchos años personas de este sector con problemas con el agua, con problemas con el barro, esto es una alegría tremenda. Recursos que llegan desde el Ministerio de Vivienda, el municipio de Linares y las familias del sector intervenido que cooperan con un porcentaje mínimo. Proyectos que se suman a la intervención que se realizará de cuatro calles en el sector No Amanecer de esa comuna, donde se invertirán 60 millones de pesos. Vamos a terminar ya los sectores de las Yerba Buenas. Cuando llegamos a la municipalidad, había muchos sectores que le faltaban pavimento, le faltaban veredas, canales que vivían llenos de ratones, que teníamos problemas de inundaciones. Y de poquito hemos ido arreglando los parques, colocando máquinas de ejercicio y dejando a nuestro sector en muy buenas condiciones. Con eso se mejoran en total nueve calles en distintos puntos de Linares. Las obras debiesen comenzar en septiembre para finalizar 90 días más tarde y mejorar de esa manera el día a día de cientos de vecinos.